demonios, por demonios uy no, que no pero es que mira por te como el sostiene y todo uy no, 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 me impresiona me trata ay no, ya no hay palo uy no, mira pero ellos como la verdad es que es como una uva pequeña pero está viendo a volar uy no, pero es impresionante